Gerencia para Todos siempre te suministra información útil y conductas a modelar en el mundo del emprendimiento. Por eso estamos aquí en TNRadio.com con su director, el señor Rafael Casella. Bienvenido a Gerencia para Todos. Rafael, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias. Mira, hay muchos emprendedores que a veces se desaniman por diversas situaciones. Eso ocurre en Venezuela y en México. ¿Qué mensaje tienes para aquellos emprendedores que se desaniman o aquellas personas que piensan que el emprendimiento es muy difícil, aun cuando tienen mucho talento? En realidad, emprender, sobre todo en Venezuela, en esta temporada, para nadie no se creen que es bien difícil. Pero si tú tienes pasión por lo que haces, si tienes un objetivo claro, si en verdad quieres luchar por ello, no hay obstáculo que te detenga. Y la mejor demostración somos nosotros. Nosotros arrancamos en los años económicamente más difíciles de la versión contemporánea. Y, independientemente de que económicamente no es la situación que nosotros quisiéramos tener, no hemos dejado de crecer en producción, en tales con talentos, en audiencia, incluso en nuestra estructura, en infraestructura técnica. Hoy por hoy, somos la verdadera radio multimedia de Venezuela, única en su estilo. Aun, cuando somos una radio en esencia, somos lo único que poseemos video, como marro agregado. Nosotros pretendemos con ello hacer creer, como en otras oportunidades, en algunos otros proyectos intentaron, que somos una televisión hiper. Para nada. Somos vía online, somos streaming, pero somos una radio en esencia con el barro agregado, de tener video en cualquiera de nuestras presentaciones. Porque, incluso, cuando estamos en exteriores, que tenemos mucha presencia en exteriores, también lo podemos hacer. Mira, una cosa interesante que... Sí, es importante. Sí, es importante.